A la fe, mi princesa, que mi vida es para ti Las estrellas iluminan Esa noche te lo veo No quiero amarte por qué Por que me lloran por vivir Por que me lloran los cielos y yo Por que no están junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!